Y precisamente es lo que estamos también checando, ¿no? Con Vía Pública, principalmente en esta área de la Condesa, que es donde más se puede observar esta situación. Afortunadamente, como en otras ocasiones, siento que vamos bien. Esperemos que terminemos este año, como el anterior, en saldo blanco, que no tengamos la necesidad de infraccionar o clausurar establecimientos porque violen o no respeten las medidas de seguridad o la reglamentación municipal. Gracias. 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 Gracias.